Es así como se reunieron en el gimnasio fiscal los pacientes, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, alumnos y apoderados de la escuela especial. Participaron además educadoras, terapeutas y funcionarios en general, realizando diversas actividades entretenidas divididas en dos alianzas, la amarilla y la azul. El médico oficiatra del Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur, Juan Carlos Vélez, dijo que esta actividad se encuentra enmarcada en la celebración de los 25 años del centro. Bueno, esto está enmarcado dentro del aniversario del Centro de Rehabilitación, de la Corporación de Rehabilitación, 25 años. Todos los años hacemos actividades como esta, pero este año, 25 años, es súper especial, así que uniendo al personal, a los usuarios, alumnos de las escuelas especiales y aquí disfrutando. Señalo que todos se unieron en torno a la creatividad, al humor, el compañerismo, para pasar un rato agradable. Durante todas las semanas se han realizado actividades como misa, desayuno y un día de campo. Las jornadas este año se realizan el 12 de noviembre con una meta a alcanzar de 340 millones de pesos.